Esta casa fue construida en el 2000 de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 240 mil dólares. Es una casa de 1.480 pies cuadrados o casi 3 mil y pico de pies cuadrados de área total. Está en un cuarto de acre, es una parte muy bonita. Esta es la casa, está espectacularmente bonita, el piso es de cerámica, súper precioso. Aquí es la cocina, una cocina súper bonita. Este es un salón adicional, este es el baño principal de la pieza principal, espectacularmente bonito. Esta es la pieza principal que tiene salida a la nave, que tiene salida a la piscina. Este es el baño auxiliar, el segundo baño. Y este es la londra y este es el garaje. Con control remoto, esta es la parte de la nave, la parte de afuera. También Sergio Jaramillo. 239-440-4104 O 239-645-60-17 Para poder ayudarle a conseguir una casa con piscina o sin piscina. Muchas gracias.